Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito. Os deseo muy buen día, tarde o noche. Y hoy quiero presentaros una página que se llama Anything Else o Anything App. Y es único, para empezar es único, que es una oferta inicial de monedas que se llama Anything App. Y lo que ellos quieren hacer es una aplicación en la que tú te la bajas a tu móvil, te la descargas, y tú ayudas a la gente. Ellos te hacen una pregunta, la que sea. Si tú eres apto para responderla, la puedes responder y te pagan. Esa es la idea de esta aplicación. Pero como está el periodo de ICO, que están recaudando dinero ahora, es la que está la preventa, del 11 de julio al 23 de julio, 32 millones de monedas, Any, porque es una oferta inicial de monedas. Luego viene el prelazamiento, con 48 millones de monedas. Y ahora mismo, hasta el día 25 de este mes, están aquí, en esta etapa, 23 de julio. Y ofrecen el 40% de descuento o de bonus en la compra de monedas. Es decir, si yo los apoyo con 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, tengo el 40% de bonus. Gano 40% más, ¿vale? Las páginas en las que ha aparecido, sus reviews, lo que es. Unos ejemplos de la aplicación. Estas son entrevistas con sus CEOs. ¿Veis? Este es el acceso a la ayuda. Esto es lo que hace. Dice que, la opción de videollamada, internet, dos días. Esto gana dinero extra, es lo que me llamó a mí la atención. La aplicación Anything, así se llama Anything, es una de las formas más fáciles e imaginables de hacer dinero extra. Va aumentando con tu conjunto de habilidades. Es decir, aquí no tenéis que ser expertos en nada. En nada, porque la gente puede preguntar cualquier cosa, desde cómo se hace una receta, cómo llego a este sitio, me siento mal, por favor, hablar un rato conmigo. En fin, no. No tenéis que saber específicamente algo en especial. Por eso dice funciona para cualquiera. Porque es cualquier cosa que la gente pueda preguntar. ¿Veis? Esta es la forma en que van a trabajar la aplicación. Busca de autoaprendizaje, horario de disponibilidad, chat, textos, videos, economía. Pues aquí está la solución de no solucionado, no pagado también. Si alguien te pregunta y no sabes, pues simplemente no te pagan y ya está. Desde ahí está. Permite a los emprendedores obtener pagos, permite a las personas que dan mantenimiento obtener tal, permite a las nómadas digitales, permite a quien sea. Cualquier persona puede hacer dinero ayudando a otros. Ese es lo que a mí me gustó de esta aplicación. No está hecha. No está hecha. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Ahora mismo está en fase de recaudación de dinero para generar la aplicación. Esa es la estrategia que tienen para la adopción masiva. Quema de token. El que no está muy metido en el tema de ICOs, no sabe muy bien lo que es el token, ni qué tema de tokens, pero bueno, es una opción que tienen las ICOs para darle más fuerza a sus monedas. Las aplicaciones futuras, veis aquí está la venta de token, cuando empieza, cuando acaba, esta es la que hay ahora mismo, los tokens que hay disponibles, cómo se paga en Ether, cuánto vale cada moneda, un ENI, vale 0,004 dólares, cuánto se puede comprar máximo, veis aquí está, la moneda token es esto, eso es lo que esperan recaudar, 400 millones de ENI, que es el equivalente en Ethers, el equivalente en dólares, y así es como los van a invertir, una vez que ellos gestionen este dinero, que lo ganen, pues el 50% va a ser para el público, el 20% para incentivos a la comunidad, 15% para la ejecución del negocio, el equipo de asesores tiene otro 15, y las aplicaciones futuras, pues tienen otro 10, aquí lo tenéis, y aquí también. Este es el mapa de ruta de lo que van a hacer, estamos aquí justamente, tercer, cuarto, a ver 1, 2, 3, aquí, el tercer, cuarto, que está entre este y este, cómo van a start token sale, empiezan la venta de tokens, y ahí está, el equipo de personas que está haciendo este, esta empresa, los asesores, las publicaciones, en fin, a mí me llama mucho la atención, porque es otra forma de ganar dinero, cuando ya esté en funcionamiento, pero como es una membresía privada, pues no todo el mundo va a poder entrar, ¿quién va a poder entrar? ¿quién compre moneditas ahora? ¿cuánto puedes comprar? 10 dólares, con 10 dólares ya puedes estar dentro, es fácil, puedes ingresar, o ir a la venta de tokens, yo ya estoy en la, en la venta de tokens, veis, esta es la pantalla, cuando le dais a, aquí a venta de tokens, pues aparece esta pantalla, y aquí dice que, 250 tokens, es lo mínimo que podemos comprar, que es el equivalente a 10 dólares, pero no podemos comprar con dólares, tenemos que comprar con Ether, o con bitcoins, veis, ahí está, nos dan esta cartera, nosotros compramos esta cartera, esta es mi dirección wallet, si alguien me quiere meter dinero, pues ahí la pueden meter, es broma, pero no, pero no tan broma, podéis meterse que ahí, esta es la dirección de ellos, yo, con esta cartera, compro, aquí yo ya he comprado unos cuantos dólares, porque me interesa la aplicación en sí misma, me parece una buena oferta, y como quiero pertenecer a este grupo de personas, cuando salga, pues compro mis dólares, hay que tomar en cuenta que, puede o no salir la aplicación, si esta empresa es legal, si no sale, pues nos devolverán el dinero, y si sale, bueno, pues ya puede usarlo, tanto como quiera, vale, os lo dejo por si os interesa alguno, a mí insisto, me interesa, y os la presento, porque es una forma de ganar dinero, es otra forma de ganar dinero, a través de nuestro móvil, a través de nuestro teléfono celular, del móvil, simplemente, nos registramos, aquí, compramos nuestros tokens, aquí, y ya podemos, estar, listos, para cuando salga la aplicación, la aplicación la veremos en el roadmap, lo puse aquí, hay que hacer el roadmap, que lo puse en español, es aquí establecemos la filial en el sudeste asiático, inicia venta de tokens, lanzamiento de la aplicación, en IOS, y Android, en la consola de Analytics, y es el lanzamiento mundial, es decir, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede trabajar con esta aplicación, y ganar un dinero extra, ¿cuánto y cómo? pues no lo sé, tendríamos que verlo con más, calma en su whitepaper, aquí lo tienen ellos, me voy a ir hasta abajo, hoja de ruta, whitepaper, en el whitepaper, nos dirán exactamente todo lo que quieren hacer, en qué forma, quién va a entrar, en fin, es toda la documentación técnica, es como el business plan, y está accesible, y quien quiera lo puede mirar, está en inglés, eso sí, no lo tiene en español, y podéis invertir en esta aplicación, insisto, a mí me parece muy interesante, yo aparte de los negocios online, de lo que ya sabéis, de CPA y afiliados, también hago inversiones, en este tipo de ofertas, porque a mí me gusta mucho, el mundo cripto, me gusta mucho el blockchain, he participado en varias, ICOs, entonces, esta me pareció interesante, si alguien, quiere un poco más de información, acerca de lo que son las ICOs, de lo que es el blockchain, me puede preguntar, y si queréis invertir, en esta aplicación, es tan baratito, como $10, $10, luego, para disfrutar, no sé cuánto, cuánto piden, porque está en inglés, insisto, en el final, la sala de contenidos, la tecnología, los marketing sales, los casos de uso, en fin, está todo aquí, el token sale, el legalist climber, todo, ¿veis? todo, cómo nos van a ayudar, los servicios, que nunca hemos imaginado, en fin, todo, aquí está todo, y que dice, la falta de dinero, el tiempo, esa información instantánea, comprador, vendedor, está, sin más, no, no hay más, problema, ¿veis? ahí está, eso es para hacer un caso ilustrativo, un ejemplo, por ejemplo, si está el acondicionado, se rompió, y tienes herramientas para arreglarlo tú mismo, buscas a un electricista en anything, te explica qué hacer, y tú lo haces, y lo mismo, si, yo he hablado de un water space, si estás en una empresa, y quieres explicar a alguien, quieres explicarle algo a alguien que no entiende, pues, te vas a anything, buscas los lenguajes necesarios, y lo explicas, o aquí, si no te sientes bien, y quieres, si no te sientes bien, y, igual, y quieres contarle cómo te sientes a alguien, pues, lo llamas y le cuentas, sin más, ¿veis? los factores de restricción, las instrucciones de marketing, yo ya lo vi más o menos, y me pareció interesante la tecnología blockchain, interesante la tecnología blockchain, y es que no hay intervención humana, si tú llamas, y después de 30 segundos, después de 30 segundos, los fondos se mueven, en el scroll, cada 10 segundos, se termina la llamada, aceptas el retorno, el retorno pues, y ya están, listo, se acabó, no hay intervención humana, no hay de que hay tal cual, no, eso, eso en blockchain no existe, los screenshots, los test, el control de calidad, en fin, insisto, a mí me gustó el concepto en sí mismo, que es, como soporte técnico, pero en cualquier tipo de, de ayuda, todos somos buenos para algo, y si tú crees que no eres bueno para algo, pues, aunque sea escuchando, y si eres bueno escuchando, pues mira, también te puedes ganar unos dineritos extras, insisto, solo para las personas que participen, en Anycoin, que así se llama la moneda, la información del token, lo que quieran recaudar, la utilidad del token, cuándo los van a quemar, por qué tal, el modelo de negocio, 5% es lo que van a pagar con Anycoin, 15% si pagas con fiat, fiat es dinero normal, dólares, euros, dinero normal, vale, la estrategia de negocio, en fin, aquí está todo, pues, yo os invito, si queréis participar en esta, en esta ICO, pues venís aquí, yo os voy a poner abajo el enlace, venís a la venta de tokens, se os abrirá esta pantalla, copiáis esta dirección de Ethers, y le enviáis los dineros, os enviáis tan poquito como 10 dólares, o el equivalente en Ethereum, creo que el equivalente en Ethereum, es esta, ah, no sé si es el Bitcoin, el que se por ahí lo busqué, pero está por ahí, es muy poquito, 10 dólares, vale, y ya podéis tener derecho, cuando salga, a tener la aplicación, y estar dentro de las personas, que pueden hacer, o recibir llamadas, porque ya estáis dentro de esto, y a que os cobren tan poquito, como el 5%, que estaba por aquí, en lugar del 15%, por usar este servicio, vale, bueno, pues lo dejo aquí, amigos, os despide Betty Romerito, os deseo un muy buen día, y si os interesa la aplicación, pues metedlos aquí, con el enlace, que os voy a poner yo aquí abajo, y comprar moneditas, que acordaros, que también el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin, empezaron de esta manera, os dejo, os deseo un muy muy buen día, se despide Betty Romerito, y nos vemos en el siguiente video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el siguiente video, y nos vemos en el próximo video. Gracias.